Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en videojuegos colombianos les traigo este juego que se llama Reconstrucción. Un videojuego desarrollado o en el que participó principalmente una productora de cine y de contenidos digitales que se conoce como patos audiovisuales. Ellos han hecho algunos largometrajes conocidos como Puentes del Mar, Don K y Cesó la Horrible Noche. También aquí tengo entendido que en Reconstrucción participó la cooperación alemana y vive la Bogotá. Entonces espero haberlos nombrado a todos y tenerlos en cuenta a todos. Y ahora les voy a dar una pequeña sinopsis de qué se trata Reconstrucción. Dice que es un proyecto transmedia. ¿Por qué? Porque la pieza principal es este, el videojuego, pero va acompañado de un cómic que no sé por qué, pero no lo he encontrado el cómic. No sé si está dentro del juego o en dónde. Una serie de cortos documentales que son seis, si no estoy mal, que están incluso colgados en YouTube. Y un blog periodístico que está dentro de la misma página de Reconstrucción que incluso es www.reconstruccion.co y ofrece a los usuarios una experiencia de inmersión y conocimiento sobre diferentes historias de guerra y resistencia en Colombia. Entonces, pues ya no siendo más, pasemos a lo que queremos y es probar el juego. Ah, miren, acá ya encontré con quienes se asoció con ViveLab y con el apoyo de agencia de cooperación GIS o GIS. Y este videojuego, pues estaba, estará, estuvo disponible para descargar gratuita desde enero del año 2017. Y pues, como pueden ver, pues yo lo estoy jugando. Esto, y ya, pues es eso. Entonces, vamos a jugarlo. Vamos a ver cómo es Reconstrucción y cómo lo experimentamos. Bueno, aquí ya vemos como un oficina de Telecol, Buena Referencia a Telecom, en Pueblo Escondido. Esto, y a qué le vamos a jugar. O sea, el juego está inspirado, o sea, dice que se llama Puerto Escondido, Pueblo Escondido, pero sí recuerdo que hay un municipio que se llama Puerto Escondido. Para poder tener una paz hay que sanar nuestro corazón. Tranquilízalo, cálmalo. Estos son los pequeños cortos documentales. Bueno, ese es el pueblo, Pueblo Escondido. Una chivita. Eso es una chivita. Creo que ella es nuestra protagonista. Usted no es de por acá, ¿cierto, señorita? ¿Qué le trae por estas tierras? Ah, puedo responder. Estoy regresando a mi pueblo y de paso soy de estas tierras, aunque no lo parezca. Estoy regresando a mi pueblo. Estoy regresando al que alguna vez fue mi pueblo. Pues cuídese mucho, porque dicen las malas lenguas que por aquí espantan. ¿No será que ya espantaron? ¿Por algo están tan solos estos caminos? Buena respuesta. Pero entonces usted conoce bien la historia de estos lugares. Ya no estoy tan segura. Disculpe, señor. ¿Sabe la hora? Son las tres y media. Usted va para el Pueblo Escondido, ¿cierto? Para allá mismo voy. No sé dónde cae. Usted hace muchas preguntas. ¿No será que le digo eso? No. Ah, seamos amables. Para allá mismo voy. Es la primera vez en muchos años que vengo a mi pueblo. Usted me disculpa, pero en ese pueblo no hay sino fantasmas. Desde que pasó lo que pasó, ese pueblo se acabó. Y esas tierras se perdieron. ¿Usted también dejó tierras por allá? Tuvimos que vender a muy mal precio, como todos. Y eso, porque muchos solo con la amenaza ya tuvieron que irse. Lo bueno es que usted ya casi llega a su destino. A mí todavía me queda un camino largo. Para un viejo como yo, este viaje ya cansa. Usted sabe lo que pasó en ese pueblo, ¿cierto? Allá nacía, ya estaría. Algo escuchado bastante bien que lo sé. Digamos que algo escuchado, aunque en verdad no sabemos. Algo escuchado, pero como se dicen tantas cosas. Mejor ni enterarse. No se imagina el infierno que vivimos en esos tiempos. Me lo imagino. Ha sido un gusto conversar con usted. Así el viaje se me hizo más corto. Si en algo le puedo ayudar, nada más búsqueme. Me llamo Jacinto García. ¿Cuál es su nombre? No hay que ser tan confiados, don Jacinto Omar. Mi nombre es Victoria. Creo que así se llama ella. Victoria. Mucho gusto, Victoria. Bienvenida a su pueblo. Gracias, Jacinto. No quiero molestar a nadie. Una muchacha bonita nunca molesta. Créame que es mejor que no se quede en ese pueblo. Pasan cosas raras. Víctor, así que como... Pueblo escondido. Pueblo escondido. Bueno, nos tenemos que bajar acá. Mucha suerte, Victoria. Gracias, don Jacinto. Bueno, don Jacinto, que me le vaya muy bien. No sé a dónde vivirá, pero si esto es pueblo escondido, él debe vivir en el pueblo más escondido. Bueno, usamos WSA o las flechas de dirección para mover a Victoria. ¿Será que puedo usar el control? ¡Ay, sí puedo usar el control! Vamos a ver si todo lo puedo interactuar. Haz clic en la persona para hablar con ella. Ah, pero baila, clic no puedo hacer con el control. No, no hay forma de hacer clic con la persona. Entonces, tocó todo así. Buenas tardes, señor. ¿Ese es el camino a pueblo escondido? Sí, señorita, pero tenga cuidado. Eso está tan solo que espanta. Dios mío, todos me están asustando. Objetivo, investiga el camino hasta que llegues a la plaza de pueblo escondido. Ok. ¿Puedo girar la pantalla? ¿Puedo al menos o no? Parece que no puedo girar el personaje. No hay como... A ver, dice que... A ver, que hay por acá un objetivo. Dice... ¿Esto es qué? Extrañaba este paisaje. ¿Eso qué es? ¿Mantas de cacao? ¿Para qué son plantas de cacao? No, ¿eso qué es? Por acá me salen más cosas. ¿Una nota? Telecol. Telegrama recibido vía Telecol. Telegramas. Dios mío. Ministerio de Comunicaciones. Vecino. Cultivo de palmas cerró camino de su casa. Casa. Con otros vecinos estamos cultivando cacao en terreno comunitario. Véngase y así no tenemos que ir del... No tenemos que ir del pueblo Jacinto. ¿Será el mismo Jacinto que conocimos? Bueno, lo de cultivar cacao en terrenos comunitarios debe ser un proceso interesante, ¿no? Un terreno que pertenece a todos. Puedes consultar nuevamente los documentos que recogas en la pantalla. Extras del menú principal. Ok. El puentecito. A ver. ¿Cuántas historias lleva este río con sus aguas? Empiezo a pensar en otro tipo de historias. Un poquito más peligrosas, pero espero que no sean así. Todo el terreno con así como cubierto con alambre de puas, ¿no? Vamos a llegar al pueblo. Allá está la iglesia incluso. Ya la vi. Otra nota. Otro telegrama. Hija, me voy a la ciudad. Tanta intranquilidad ya no era vida. Empaque más importante. No se preocupe. Espérenme en casa y no se venga. Abrazo. Sandra. Así eran los telegramas, ¿no? Para ahorrar en la parte de las palabras. Uno evitaba, como decir, como algunas conjunciones y algunos conectores. Y ya se entendía, ¿no? Empaque más importante, ¿no? Empaque lo más importante. Ya se entendía el mensaje. Bueno, esto... Ahí ya nos están dando pistas de que alguien también ya dejó. Esa tierra, ¿no? Pues el pueblo está re solo, re solo, re solo, re solo. Dios mío. Muerte a los sapos. Vamos a ver. Venga, déjeme ver. ¿Todavía está esto aquí? ¿Cómo que está? O sea, ya se fue y todavía... ¿Y ya estaba eso? Aún me da miedo ver esto. Una gallinita. Queda vida en este lugar, sí. La gallinita nomás. Ahí hay un señor. Wow, hay varias cosas con las cuales interactuar. Empecemos con el señor. Don... ¿Cómo se llama? A ver. Qué extraño ver gente nueva por aquí. Qué bueno encontrar a alguien en este pueblo. Somos pocos, pero aquí están. Yo sabía que resistiría. Ok. Bueno, es alguien que queda en el pueblo, sí. Vamos a ver esto. Esto es como un monumento. A ver. Monumento a la memoria que reconoce, inifique y rinde homenaje a las víctimas de Pueblo Escondido. Carlos, María, Gloria, Felipe. Ahí están todos. Oh. A ver. Esperen, esperen que esto... Aquí hay una interacción, pero no la... La escuela, Dios mío. La escuelita, cómo está de mal. Y no se les agarra lo que asistan muchas escuelas todavía de Colombia. No crean que es que eso es un paisaje nomás de este videojuego. Telecall. Desde aquí le mandaba telegramas a mis tíos. Si ese telegrama se hubiera ido a tiempo, la historia sería distinta. Ok. Parece que algo en el pasado de ella relacionado con... Pues con un proceso de comunicación no se dio. Ah, ¿puedo escribir un telegrama? Wow. ¿Y qué puedo escribir? Bueno, voy a escribir... Me ha encantado jugar reconstrucción. A ver qué pasa. Enviar. A ver qué pasa. Oh, les voy a contar algo. ¿Qué pasó mientras hago esto? Oh, resulta que cuando... Cuando... O sea, es más. Estoy... Voy a escribir. Estoy grabando un gameplay de reconstrucción. Usé el telegrama para comunicar esto. ¿Qué pasa? Cuando escribo esto aquí y le doy a enviar, me lleva directamente a Twitter. Me abre una pestaña de Twitter y me... Bueno, Twitter, o actualmente conocido como X, para tuitear esto que estoy escribiendo en este momento. Guau, qué chévere. Y queda mi Twitter ahí publicado. Jojo. Eso me gusta. Listo. Entonces ya salimos. Me gusta que traspase el hecho de ser un juego y traspase esta realidad a nuestra realidad. Me parece maravilloso. A ver. ¿Por qué así con el hashtag Reconstrucción puede encontrar gente que ya jugó el juego y también hizo un Twitter? Bueno. ¿Doña Doris? ¿Doña Doris? Sí, soy yo. Curiosamente Doris es una de las que aparecen en los pequeños cortos. No puede ser. ¿Victoria? La misma que usted salvó hace tanto tiempo. Ah, la salvó. Por Dios. Pensé que nunca volverías. Aquí me tiene buscando recuerdos. Lo mismo que estoy haciendo yo. Recuerdos tristes convertidos en algo muy bello. Hilo y aguja para no olvidar. Pero sobre todo, para sanar. Ojalá yo pudiera sanar haciendo cosas tan bonitas. ¿Se dan cuenta que donde aparece el texto precisamente es como una tela cosida? Doña Doris te ha dado la tela que ha estado tejiendo. Pues esta Doris sí se parece mucho a la de los cortos documentales que tiene, aparte como parte complementaria del juego, toda la transmedia de Reconstrucción. Y miren, miren el espejo tan bonito. Dice, memorias de pueblo escondido. Y está aquí la iglesia, las personas. No entiendo qué significa esto. Este pedazo. Pero sí, está bonito. Y lo puedo compartir. Si ven que me sale, bueno, es que mi cara está ahí tapando, pero aquí me sale un link de compartir. ¿Puedo incluso compartir estas imágenes? O sí, incluso puedo también tuitearlo como de, encontré esto. Wow, me encanta. Una historia. A ver, ¿cómo es la historia? Veamos. La niña iba con su papá a la escuela en ese día. Asumo que es Victoria, estaba en clase. Bueno, está la profesora. La felicitó. Al parecer tuvo un examen o algo con buenas notas. O un trabajo que tuvo excelente. La niña lo colocó en su cartilla de Pancho. Que es una versión de Nacho. Aquí en Colombia hay una cartilla muy famosa que se llama Nacho. Que nos acompañó a todos en nuestra niñez. Por lo menos a la mayoría, en mi caso. Sí. Así que nos dirigimos de nuevo a la escuela. Esperen. Antes de dirigirme a la escuela, quiero ir por acá. Acá había otro. Mira, acá había otra cosa. El diario, un periódico. Dice, por Dios, no más. Urabá, laboratorio de guerra. Ok, como que Pueblo Escondido está inspirado en alguna zona de Urabá. Mira, aquí está incluso Victoria. Papá, o por lo menos el que vimos ahorita en su flashback. Y pues ya, como varios personajes vestidos como de camuflado. Que no me suena que sean militares. No estoy seguro. Y que están pues ahí, en el pueblo. Baño de sangre. Bueno, vamos a la escuela a ver qué recuerdos nos traen. Que algo pasará. A ver, vamos de nuevo a la escuela. A interactuar. Escuela rural de Pueblo Escondido. Qué bonito mural. Guau, guau. Hay un puzzle. ¿Es un puzzle? Mira la información que hay en el tablero. Guau. Tiene muchas cosas en el juego. Pensé que iba a ser demasiado lineal y no lo está haciendo. Tiene muchas cosas. El flashback. Las interacciones con Twitter. Las conversaciones que uno puede elegir opciones. Mi pueblo antes del sastre. Guau. ¿Alguien entró? Me asusté. Me asusté. Acá hay algo. Pero eso no se puede agarrar. Es un telegrama, pero no lo puedo tomar. Bueno, pues vamos a interactuar con el tablero. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Ah, el tablero de mi escuela todavía me enseña lo que debo hacer. Está. La cartilla Nacho. Bueno, acá se llama Pancho. Ah, no. Acá la cambiaron. Ahora se llama Lucho. Esperen, esperen. Hay que organizar esos objetos, pero es que no los vi en el orden. Déjenmelos ver. Dios mío. Bueno, primero era la cartilla. Pero no puedo acercarme para verlos desde lejos. Ah, sí, bueno, ahí está. Pancho. Dice, en todos estos lugares, pisadas inocentes detonaron minas antipersonas sembradas en los campos. En Colombia más de 2.000 personas han muerto por este tipo de explosivos. Bueno, aquí empieza la parte también del juego en la que nos ilustran contextualmente la realidad de la violencia en Colombia. Porque estos datos sí son reales. Entonces dice que en Colombia más de 2.000 personas han muerto por este tipo de explosivos. Ojo, 2.000 personas han muerto. Aquí nos están contando las personas que han quedado vivas, pero han quedado con secuelas de las minas antipersonas. Y aquí se muestra como los lugares donde mayor cantidad, que al parecer Antioquia es de los con mayor cantidad de minas antipersonas. ¿Sí? El Meta, aquí está Cundinamarca. Al parecer en el Amazonas no hay como algún registro, o si lo hay debe ser muy pequeño. Porque se ve como allá un puntico, acá también se ve uno chiquitico, quién sabe. Pero bueno, esa es como la información que nos muestran. Listo. Veamos otro documento. El Atlas. Dice, en todos estos pueblos los grupos armados asesinaron cientos de personas inocentes y muchas familias tuvieron que irse de sus casas. De nuevo, una de las zonas más afectadas nos muestra Antioquia. Gran parte de la costa, muchísima gente, ¿sí? Como pueden ver. Entonces, grupos armados también llegaron a muchos pueblos, asesinaron a gente. Y pues también la gente, pues con el pavor que esto produce, el saber que su vida está en peligro, pues se fueron. ¿Sí? De sus pueblos. Obviamente esto es un desplazamiento forzado, esto no es voluntario. Es forzado porque pues ellos estaban tranquilos en sus pueblos. Acá hay otro punto, es otro telegrama. Dice, profe, ¿cuándo vuelve? Las cosas aquí más tranquilas. Los niños extrañan clases, esperándola. Cuídese, vuelva pronto. Doris. Ok, Doris le mandó un telegrama a la profe porque al parecer después de este evento trágico en Pueblo Escondido, la profesora fue una de las que, bueno, al parecer se pudo ir viva de aquel lugar. Veamos este, el Atlas. Nunca más se volvió a saber de más de 66 mil personas que fueron reportadas como desaparecidas en Colombia. Imagínense la cantidad de personas y de familias que están esperando a saber qué pasó con sus familiares porque muchos de estas personas fueron desaparecidas totalmente. O sea, asumo que por métodos que prefiero ni pensar ni nombrar, posiblemente muchas de estas personas ni siquiera estarán vivas. Y las que estén vivas posiblemente ni siquiera de pronto estén acá o estén al otro extremo del país, ¿sí? Sin poder comunicarse con sus familias, ¿sí? Secuestros, etcétera, etcétera. Victoria, es bueno volver a hacer tareas. Qué lástima que ya no esté mi profesor. Claro, ya Victoria ya es una chica muy grande. Observa lo que hay detrás del tablero. Miren, hay algo, una nota. O una fotografía, parece más bien. Ay, ¿qué pasó? No sé, ¿qué pasó, Victoria? Sí, es una fotografía de, al parecer, hace 17 años, Dios míos. Hace mucho ya entonces no he visitado el pueblo. Ese es ella y el papá, ¿no? Ella es jovencita, claro. ¿El abuelo? Estos jóvenes se lucieron con ese trabajo. Vamos a contarle a la gente que está en la plaza, para que vengan a verlo. Anda tú primero, que eres rápida. Yo me tomo mi tiempo. Y ahí te voy alcanzando. Ok. Ay, ahora podemos jugar como ella, joven. Genial. Genial, genial. Ahora entiendo por qué el juego se llama Reconstrucción, ¿no? Vamos a tener buena cosa, chabón Roberto. Va a estar buenísima. Esta tierra es buena, Victoria. Y es muy bonito jugar como Victoria de Peque, porque... Hay que entender que los niños... Don Juan, terminamos el mural. Tiene que ir a verlo. Ah, qué bueno, Victoria. Estos estudiantes son el orgullo de este pueblo. Hay que entender que los niños también han sido víctimas de la guerra. Muchas veces, de pronto, por lo fuerte de lo que ha ocurrido con muchos niños, se suelen como... De pronto no contar sus historias, ¿no? Pero ellos también sufren, han vivido la guerra y sus consecuencias físicas y psicológicas. Dios te oiga, Victoria. Harto que necesitamos que se nos componga la situación. Es muy triste, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, reconstruimos lo que ha ocurrido desde la perspectiva de una niña, que ya es adulta, llamémoslo en el presente. ¿Ya ven el mural que hicimos en la escuela, Doña Doris? Aquí está Doña Doris más joven. Es el más lindo que mis ojos han visto. ¿Ya volvió del campo, Don Darío? Sí, Victoria. Estuve en el sembrado desde las 4 de la mañana. Ya es hora de descansar un poco. Bueno, falta uno. Por ahí, escuchan los animalitos. ¿Cómo siguió de salud, Doña Josefa? Más o menos, mijita. Toca esperar hasta que vendamos la cosecha para poder ir al médico. Y es curioso porque es un pueblito, donde todavía más tiene los problemas de un pueblito. Pero pues aquí se muestra como la gente muy unida, no cercano. Todos dicen que va a estar buena la cosecha. Ojalá, Victoria. Lo importante es que esta carretera no se dañe con las lluvias. O si no, no podremos venderla. Y acuérdate que también anda por ahí la guerrilla. Dizque pidiendo colaboraciones. Y precisamente, llegaron. ¿Colaboraciones? Lo malo es que son colaboraciones obligadas. ¿Por qué nos obligan? Porque es fácil obligar a los otros a punta de violencia. Qué gran frase. ¿Qué está pasando, abuelo? Quédate a mi lado, hija. Pérez, cierra el telecol. Busquen casa por casa. Quiero a todo el mundo en la plaza. ¿Quiénes son ellos, abuelo? Paras. Ah, estos no son guerrilleros, son paras. Yo decía que porque tienen el logo como AU. Bueno, bueno. Creo que haciendo referencia a las Autodefensas Unidas de Colombia. Por colaboradores de la guerrilla, las siguientes personas van pasando al frente. Esto es casi que igual a lo que pasó en la vida real en muchos lugares. Los van llamando y así. Porque los consideraban sapos, entre comillas, o colaboradores de la guerrilla. ¿Hicieron algo malo, abuelo? ¿Crees que algunos de los hombres que están llamando han hecho algo malo? Ellos dicen que le han ayudado a la guerrilla. Claro que no. Son mis vecinos y los conocemos. Sí, esa sería mi respuesta. Son mis vecinos y los conocemos. Muy bien, Victoria. Siempre debes defender a tu gente. Entonces, ¿por qué no podemos defenderlos ahora? Porque esos hombres tienen armas en las manos y en el corazón. ¿Armados en el corazón? No hay mucho que podamos hacer por nuestros vecinos, Victoria. ¿Qué va a pasar con ellos? No, pobrecita. Ni el abuelo. ¡Silencio! ¿O es que quieren que los calla a plomo? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? No somos más que trabajadores y campesinos. Déjenos en paz. Viejo metido. Venga al frente usted también, ya que se la está dando el buen vecino. Pobrecito el viejito. ¿Qué es que huir, Victoria? Eres rápida y ágil. Puedes hacerlo. Vete. Tengo que huir. No, pero no, yo no dejaría. Yo creo que siendo un niño incluso yo no huiría. Voy a escoger esta segunda opción. No sé qué va a pasar, pero voy a escogerla. Bueno, ahí se para el abuelo de ella. Lo llaman. Dios mío. Él mira hacia atrás. Dios mío. Ahí delante de la gente hacían eso, precisamente. Muchos relatos son así. ¡Ah, qué maldito! ¡Avírez! ¡Coja esta mocosa y aplíquenle el tratamiento! ¡Mejor me la llevo para el monte, comandante! ¡Andando, mocosa! ¡Asesinos! ¡Cállate ya, mocosa idiota! Y también eso pasaba con las niñas jóvenes. Violaciones, torturas. ¡E empecé a gritar! ¿Qué? ¡Necesito que grites de verdad, verdad! ¡Ah! ¡Ah, este mal la va a ayudar! ¡No es, perdete! ¡Me van a matar! ¡Claro que no, tonta! ¡Usted tiene corazón! ¿Por qué está con ellos? ¡Esa es una historia larga! A veces las cosas no son tan fáciles. Y de pronto uno termina donde menos se imaginó. ¡Qué duro! Porque eso también pasa con muchos guerrilleros, ¿no? ¡Cualquier lugar mejor que aquí! ¡Váyase ya! Esta parte fue muy... Muy... Ya muy locomovedora, porque pues encontraron... Un buen corazón entre... En un grupo que era así de violento. Siempre es duro, la verdad. ¡Wow! Ahora nos toca... Que no nos descubran. Tiene muchas... Muchas... Mecánicas en este juego. Pero bueno, lo que les decía... Increíble encontrar a alguien que quisiera ayudar. Solían pasar, por ejemplo... En la guerrilla. Porque en la guerrilla también muchos jóvenes eran reclutados forzosamente. Mucha gente ya no tenía que hacer sin unirse a la guerrilla. Ni siquiera era su intención ni ser violentos ni ser guerrilleros. Pero a la final tenían que sucumbir. O a veces algunos sí sucumbían al poder. A muchas cosas. Y creo que con los paras, de pronto, muchas de estas cosas eran así. Entonces... De pronto, si alguien que no es de Colombia, no entiende que estamos hablando cuando hablamos de guerrilleros y de paramilitares o paras. Entiéndase de forma, llamémoslo fácil, para que no se confundan. Los guerrilleros son grupos originalmente surgidos, llamémoslo como revolucionarios. Muchos de estos, pues, inspirados en ideología marxista, marxista-lerinista, marxista-maoísta también. Algunos, pues, surgieron como respuesta también a la violencia que tenía Colombia en tiempos pasados. Gobiernos corruptos, etcétera. Pero, pues, sus ideales parecieron que cambiaron mucho. Y más porque el uso de la violencia y de otras cosas fue cambiando esos, llamémoslos esos ideales. Y los paras surgen como una respuesta, entre comillas. Miren, es un guerriller. Mejor nos largamos antes de que vengan por estos lados. Y ya también le tocó escapar de que... ¡Ey, niña! ¡Ay, una guerrillera! ¡Métese al monte que la van a descubrir! ¡No puedo! ¡De allá vengo! ¿Entonces usted viene del pueblo escondido? ¿Allá donde están ellos? ¡Uh-huh! ¿No será que usted es una informante de esos paras? ¡Uy, no, pobrecita! ¿Cómo se le ocurre? Tengo cara de asesina, yo no soy nada. Fíjense, lo que... No, esto sería de pronto este insultante, le saco la piedra. Yo digo, no, no soy nada. ¿Le hicieron algo a esos tifos? Pues hasta el momento, ¿no? Pues si no quiere hablar, lo mejor es que se pierda. Porque los de acá tienen sus métodos para hacerla cantar lo que sea. Por mi culpa mataron a mi abuelo. ¿Cómo así que por su culpa? ¿Acaso usted qué hizo? No hice nada. No fui capaz de defender a mi abuelo. Mejor váyase, niña, que este lugar tampoco es para usted. ¿Usted qué hace aquí todavía? Esos paracos están cerca. Estoy recogiendo el camucho, camarada. Pues muevas, mujer. Va a ser que nos maten a todos. Si ve, por su culpa ya tengo problemas. ¿Y por qué no se viene con nosotros? Yo le enseñé a manejar el arma y así puede vengarse de esas bestias que mataron a su abuelo. Mi abuelo nunca me perdonaría que yo me fuera con ustedes, es verdad. La pregunté por mi propio fusil. No me perdonaría que yo me fuera con ustedes. Pues por algo el hijo está muerto. Él tenía razón. Con los unos o con los otros nos va igual de mal. Ajá. Sé lo que estás sintiendo. Yo también perdí a mi familia en esta guerra. Entonces, ¿por qué no me ayuda? No me apunta. No ve que eso es lo que estoy haciendo. Ahí otro de los problemas. Ay, no. Me iré con ella, es mi única posibilidad. También muchos guerrilleros no necesariamente estaban vinculados por motivos más de... Final del capítulo 1. A pesar de las circunstancias de Victoria, decida regresar a Pueblo Escondido. O sea, allí era una confrontación de todos contra todos. Y donde quien llevaba la peor parte era la población civil. Otro fragmento de esos pequeños cortos documentales. No puedo regresar por donde venía. Bueno, antes de seguir. Espero que este viejo sendero sea seguro. Entonces, por ejemplo, como la guerrillera que nos encontramos ya dijo que se había unido para vengarse de ellos, ¿no? Entonces, eso. A veces se unían también por... O sea, hay muchas razones, ¿no? Pero miren, ella también, entre comillas, fue un poquito de buen corazón y nos dejó irnos. Entonces, tejido para no olvidar. Miren, aquí están, llamó los civiles. Y aquí, esto deben ser como paras. Y les están disparando. Me gusta esto de que sean tejidos. ¿Victoria? ¿Don Juan? ¿Don Juan? ¡Victoria! Todo el pueblo está angustiado por ti. Lograste escapar de esos hombres. ¡Qué alegría encontrarte! Ya se fueron, ¿cierto? Sí, Victoria. Amenazaron con volver, pero nosotros vamos a quedarnos. No vamos a salir de nuestra tierra. Los pocos que se quedaron, ¿no? Yo vuelvo con usted, don Juan. Escapar de esos hombres no es fácil. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti. ¿De qué me sirve escaparme si de todas formas mataron a mi abuelo? Salvaste tu vida, Victoria. No es poca cosa. Estoy seguro que tu abuelo ahora está tranquilo sabiendo que sobreviviste. ¿Usted enterará a los muertos, don Juan? Sí, Victoria. La tumba de tu abuelo tiene una flor blanca encima. Así la podrá reconocer cuando pases por allá. ¿Una flor blanca? ¿Podemos ir ahora? Ahora no. Hay gente en el pueblo que nos necesita. En este momento nos necesitan más los vivos que los muertos. Qué buena frase. ¿Estás pensando en vengarte? No, eso no va a resucitar a mi abuelo, eso es verdad. No. La violencia, además violencia. Creo que también eso es parte de entender un poco... La venganza no es más que una trampa. Ajá. Y es mejor no caer en ella. Es lo que siempre decía mi abuelo. Muy bien, Victoria. Lo dicho. Tu abuelo debe estar muy orgulloso de ti. Como quedó el pobre pueblo, mire. Qué triste. Todo devastado, ¿no? Parece otro pueblo. La mayoría se fue. Tienen miedo de que esos hombres regresen. ¿Y dónde están los que se quedaron? En la iglesia. En la iglesia eran como los pocos lugares donde la gente se resguardaba cuando estas cosas pasaban. Ya sean guerrilleros o paras. Pero aunque las iglesias se consideran lugares como neutros, de paz, en algunas ocasiones hubo incluso ataques a las iglesias. Hay algunos en nuestra historia bastante tristes. Hoy son los cenizas. En este momento arde todavía pueblo destrozado. Juan, Doris. Yo llegamos a iglesia espantados. Muchos huyen. Paras, siguen en la zona. No ejército, no policía. Resguardarse, cuidado. De esta manera un problema, o es un problema de muchos pueblos que están así, como escondidos, olvidados por el estado, donde todavía ni siquiera llega, es que ni agua potable, nada. Y es que precisamente estos grupos armados llegan y se aprovechen. Supuestamente con la idea de protegerlos o de que la gente colabore. Vienen aquí, la gente está en la iglesia. Están como haciendo una olla comunitaria y todo para todos, ¿no? Victoria. Estás viva. Esto es un milagro. Eso debe ser. Un milagro que hizo mi abuelo desde el cielo. Ay, no lo dudes, Victoria. Tu abuelo fue el hombre más sabio de este pueblo. Nos va a hacer mucha falta ahora. ¿Podemos resistir si estamos juntos? Es cierto, Victoria. Hablas como la nieta que eres de tu abuelo. Conozco a tus tíos en la ciudad. Y puedo llamarlos para que te reciban. ¿Quieres irte? Pues ahí podemos elegir. La ciudad me asusta. En la ciudad podría estudiar. Ah, pues sí. En la ciudad podría estudiar, pero uno cuando no quiere vivir. Bueno, vamos a darle. No, señora. A ver, ¿qué pasa? Está en mi casa, está en mi pueblo y acá me voy a quedar. ¿Sabes qué va a ser difícil? No me importa. Quiero ayudar. Sí, claro. Uno de niños. Ellos amenazaron con volver. Quieren nuestras tierras. Pues no se las vamos a entregar. Me parece estar escuchando a tu abuelo. Entonces, niña, a trabajar. Si quieres ayudar, te voy a poner tareas. Ah, ok. Hagámoslo. ¿Lo podemos comer primero? Tengo hambre. Pobrecita. Precisamente, todos tenemos hambre. Vamos a hacer un zancocho que nos reanime el cuerpo y el espíritu. Sus zancochos son los mejores. ¿Qué tengo que hacer? Pues ayudarme a cocinar, niña. Así de paso aprendes. Pero hay mucho más por hacer. Puedo ayudar más. Mañana será otro día, Victoria. Vas a ver que después de comer y dormir, vamos a estar más preparados para enfrentar lo que viene. Vamos a ver. Vamos a ver, porque se está un poco triste lo que es. O sea, yo elegí quedarme, pero no sé si eso va a afectar la historia en algo o en verdad está bien. Otro telegrama. Comunique familiares allegados que José murió hoy tragedia en Pueblo Escondido. Venir pronto. Más sentido pésame por lamentable pérdida. Jacinto. Ok. ¿Aquí qué? ¿Con esta señora hablamos? Bueno, con Doris. Las casas están vacías. Casi todos se fueron. ¿Dónde están ahora? En la ciudad. Pasando trabajos. ¿Entonces volverán muy pronto? No es tan fácil, niña. No creo. Cuando el miedo se apodera de una comunidad, no es nada fácil hacer que regresen. Mi abuelo siempre decía que lo último que se pierde es la esperanza. Así es. ¿Crees que regresarán? Pues... Ojalá. Sí, ojalá. Ojalá. Pueblo Escondido no es lo mismo sin nuestra gente. El problema es que esos hombres vengan primero. Exacto. Eso no puede pasar. Tenemos que avisar al ejército, al alcalde, a todo el mundo. Alguien nos tiene que ayudar. Por ahora estamos solos, Victoria. Así que debemos ser muy valientes. Lo que se dice ahorita, el abandono del Estado en muchos lugares. ¿Los que se fueron so cobarde, doña Doris? Claro que no, Victoria. No debe ser fácil estar lejos de la tierra, sin trabajo, sin familia, sin dinero. Entonces volverán. Y aquí estaremos para recibirlos a todos. Esto ya va a estar listo. Huele rico. Ay, Victoria, nos olvidamos de las gallinas. Ellas también necesitan comer. Pobrecitas. ¿Quiere que las alimente, doña Doris? Con tanto revuelo, quedaron regadas por todo lado. Hay que meterlas al corral y darles de comer. El grano lo encuentras en el camino al corral. Voy corriendo. Bueno, pero esperen porque yo recuerdo que aquí había algo. Una imagen. Ah, ya no puedo interactuar con ella. Acá había esta imagen. Yo ahorita puedo interactuar con ella antes de hablar con doña Doris. Ahora ya no me dejan interactuar con ella. Qué triste. Y con esta así. No, pues qué triste eso porque yo quería saber. Ese telegrama yo creo que era también importante. Bueno, ya que salgamos de la iglesia y vamos a recoger las gallinas. A ver, voy a alimentar a las gallinas. Otro telegrama. Un diario. Urabá. Sigue baño de sangre. Asamblea constituyente. Sí. Espere, ¿cómo que habla de asamblea constituyente? O sea que eso narra. Eso narra. Wow, de razón. Ahora ya entiendo por qué telegramas. Pensé que era más bien porque era un pueblo tan apartado que todo era con telegramas. Ahora ya entiendo por qué la asamblea constituyente es el año noventa, mil novecientos noventa. Y pues recuerden que nosotros obtuvimos una nueva constitución en el año mil novecientos noventa y uno. Entonces ahora entiendo todo esto sucede en los en el año noventa, mil novecientos noventa. Por eso lo de los telegramas. Acá hay alguien, acá hay alguien. Soy yo, Ramírez. ¿El que nos ayudó? Pues sí. Se dieron de cuenta y me sentenciaron de puros milagros que estoy vivo. Ah, se dieron cuenta y le tocó escaparse. Me engañaron niña. Me contrataron para trabajar en una finca. Y cuando llegué me pusieron un fusil en las manos. Con engaños a mucha gente también se las llevaron así. Pero no hubiera hecho que no ya. Usted es muy niña y no sabe nada. Esa gente no va a permitir que alguien se les escape. Y vaya por ahí soltando la lengua. ¿Me va a ayudar? Sí, claro que que necesita. ¿Qué necesita? Ayudémoslo. Comida, agua y medicina con urgencia. En mi pueblo también necesitamos medicina. Y es por culpa de su gente. Entiéndame. No podía hacer nada por ellos. Mi abuelo decía que uno siempre puede hacer algo. Eso suena bonito, pero no es tan fácil cuando uno está en medio de una guerra. Nosotros no tenemos nada que ver con su guerra. Está bien. Ya sé que no me va a ayudar. Los civiles no tienen nada que ver con esa guerra. Si me muero, me va a pesar en la conciencia. Pues no me imagino cómo va a pesar la suya. Pobrecitos también. Como un demonio. A veces hasta creo que me voy a volver loco. Esos son los difuntos que lo están persiguiendo. No me atormenten más, niña. Si no me quiere ayudar, entonces váyase. Ya vemos. ¿Lo ayudamos? Pues parece que sí lo vamos a ayudar, pero... ¿Qué es aquí? No hay mucha medicina en el pueblo. Ah, bueno. Sí, sí, le vamos a ayudar. Pero creo que le puedo conseguir algo. Gracias, niña. Me llamo Victoria. Creo que entre las historias, los microhistorias documentales que también tenemos, está la de desmovilizados. Y acá se fue la voz. Bueno, aquí la victoria le está diciendo a Doña Doris que ya recogió las gallinas. Y por eso se moró. Muy bien. Ahora ven a comer, tú eres la única que falta. No sé por qué aquí no hubo voz. Debe ser un pequeño bug. Pero bueno. Bueno, dicen que nos sentamos y comemos. No le podemos llevar comida, pues, al mar. No decía él que también tenía hambre. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Que me... Me causa mucha curiosidad. Quedó bueno el sancocho. Está deliciosa, Doña Doris. A ver si levantamos el ánimo a esta comunidad. Te pasó algo raro mientras fuiste a alimentar las gallinas. Ya, sí, me le contamos la verdad. Digámosles que están solos los caminos. Están muy solos. Dan miedo. Solos. Así están quedando todos estos pueblos por culpa de esta guerra. ¿Cuándo empezó esta guerra, Doña Doris? Yo creo que ya nadie se acuerda. Ya nadie me acuerda. Es que son muchos años. ¿Qué se le inventó? Los que tienen ganas de quedarse con nuestras tierras. Estas tierras son nuestras. Tenemos derecho a vivir en ellas. Eso es cierto. Tenemos derecho a la tierra y a la paz. Señora Doris. ¿Usted sabe dónde están las medicinas? Están bien escondiditas. Ay, no, pero yo no quiero robar. Ahora no podemos darnos el lujo de perderlas con tanto herido que tenemos. Ay, entonces, ¿qué hacemos? Hay que organizarse para vigilar las entradas del pueblo. Así sea, con palos vamos a defendernos. Pero entonces eso sería robar, ¿no? Dice que busquemos las medicinas en la iglesia, pero pues... A ver, en esta cajita. ¿Qué sería lo más lógico? Una jeringa. Encontramos una jeringa. ¿Aquí qué hay? Alcohol. Y acá. Gaza. Y aquí. Medicina. ¿A dónde vas con esas medicinas? Uy, nos pillaron. Doña Juana. Discúlpeme. Cuídalas mucho, Victoria. En este momento la necesitamos más que nunca. ¿Qué hacemos? No dejar a la gente sin pueblo. Pero si ayudamos a Ramírez y él nos ayuda. Ayudamos a Ramírez. Doñadores, me pido que las guardaras. Ay, no tuvimos que decir mentiras. Ah, güey, no, si te lo pidió Doris, así será. Señora María, ¿qué pasó con su hijo? Esos hombres lo asesinaron, Victoria. Somos muchos los que lloramos a nuestros muertos ahora. Esta es una masacre anunciada. Le pedimos protección al ejército, pero nunca apareció. Si ven en la guerrilla, dice que le ayudamos a los paras. Y si ven en los paras, dice que le llevamos a la guerrilla. Y así fue en muchos pueblos. Pero que ni crean que nos vamos a ir. Aquí nos quedamos hasta que esta maldita guerra se acabe. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Bueno, vamos a ver qué pasa con nosotros. Porque pues en cierto modo mentimos para ayudar a este men, ¿no? Volvió. Aquí tiene. Pero por su culpa están sospechando de mí. Pobrecita. Gracias, Victoria. No pensé que fuera a cumplir su palabra. Usted nunca puede dudar de la palabra de un pueblo escondidense. Son gente valiente ustedes. Pues aunque no lo crea, no le tenemos miedo a los de su grupo, ni a los del otro grupo, ni a nadie. En cambio, yo le tengo miedo a los de mi grupo y a los del otro grupo. Y hasta a la gente de su pueblo. Pues si tiene tantos miedos, mejor hágase su curación rápido. Porque yo tengo que irme. Ahí se quedará solo con sus miedos. Una voz. Ay, doña Doris se dio cuenta. ¿No te da pena, Victoria? Estás traicionando a tu pueblo. Tenía que ayudarlo. Se estaba muriendo. No es su culpa. Yo la convencí de que me ayudara. ¿Dónde está su gente? ¿Van a volver a acabar con nosotros? Créame que ya no estoy con ellos. Casi me matan por ayudarla a escapar. ¿Eso es cierto, Victoria? Pues claro, es verdad. De todas formas, estás ayudando a un enemigo de tu gente. En la iglesia siempre nos dicen que hay que perdurar a nuestros enemigos. Qué buen mensaje. Pues eso es cierto, pero no es tan fácil. Como fuera por él, yo no me habría salvado. En parte, sí, es verdad. Es cierto, Victoria. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué? ¿Llevarlo al pueblo? Tenemos que ayudarlo. Pues primero ayudémoslo y ya. Después miramos si lo llevamos al pueblo. Tenemos que ayudarlo. Bueno, Victoria, pero no podemos hacer más por él. ¿Lo vamos a delatar? No. Ni tú ni yo vamos a decir nada. Entonces, ¿usted lo perdona? No es fácil, pero lo intento. Hacer el corazón de la luz. Sí, Victoria. Perdonar alivia las penas. Vámonos antes de que nos vengan a buscar. Le toca ejercer, muchacho. Ni de muerte a los sapos. ¿Qué es esto? ¿Nos amenazan? Lo que nos espera no es fácil. Hay que sacar a los niños. Yo me quedo con ustedes. Ya no soy una niña. Ven, Victoria. Hablemos solas un momento. Ellos tienen razón. Tienes que irte del pueblo. Al final sí me tengo que ir. Conozco a tus tíos en la ciudad. Estoy segura que ellos te recibirán con amor. A ver, no quiero ir a la ciudad. No soy de allá. No quiero ir a la ciudad. No soy de allá. Eres muy joven. Te vas a acostumbrar. No quiero acostumbrarme. Quiero estar aquí, en mi tierra. Claro, y no quiere estar con su gente. Volverás, Victoria. Y nos ayudarás a reconstruir este pueblo. Es siete años después. Y mañana se tiene que protegernos. Por eso, hija. Nunca lo han hecho. Ustedes son muy valientes. Claro, hija. Somos los resistentes. Vas a ver que aquí defendemos este pueblo. Me encantan estas animaciones. Pobrecita, entonces Victoria sí se tuvo que ir. Tengo que despedirme de la escuela. Ahí otra vez la voz se fue. Bueno, pues entonces nos despedimos de la escuela. Primero despidámonos del Atlas. Porque veo que dicen que primero el libro. Entonces, despidámonos del Atlas. En los últimos 50 años, más de 6 millones de colombianos tuvieron que dejar sus casas huyendo de la violencia. Imagínense. 6 millones de personas desplazadas. Vamos a ver el libro. Sabía que aquí había, la había dejado. Ah, por acá. La foto. No importa cuánto tiempo pase. No tengo que volver a mi tierra. A mi casa. Ajá. A mi pueblo. Ah, fue ahí donde ya dejó esa foto que ahorita encontramos en el futuro, por decirlo así. En el presente, perdón. Ah, mira cuando ya se tiene que ir. Pobrecita. Sí, sí te carga de muchas emociones el juego. Porque miren, cuando uno no ha vivido la guerra así de cerca, a pesar de ser en el mismo territorio. Gracias por jugar Reconstrucción. Recuerda que puedes volver a jugar para tomar nuevas decisiones de la mano de Victoria. Pero mi pregunta es, si las tomo algo más afectará. Porque, por ejemplo, ahorita yo dije al principio que no me iba, que no me iba, que no me iba. Y al final me tocó irme. Pero no sé si cambian algunas cosas. Pero te invitamos a conocer algunas de las historias que inspiraron a Victoria de Pueblo Escondido. Sí, las que les digo que son como pequeños cortos documentales. No más de 5 minutos. Ah, puedo después jugar los capítulos. Extras. Son los que recogí, ¿no? Miren. Pero miren, me faltaron cosas. Un diario de Victoria, las noticias del mercado, la nota de Ramírez, Radio Campamento. Ah, asumo que, por ejemplo, Radio Campamento era si yo elegía que armé con la guerrilla. Telegrama del abuelo. Nota de Ramírez. Ramírez era el paramilitar que estaba ahí. No sé si de pronto, después de pronto le decíamos que no le íbamos a ayudar y de pronto ocurría algo diferente. Ok. El juego invita a la rejugabilidad porque tiene, para el parecer, cuando tomamos otras decisiones, influye. Influye en algunas como contenido que podríamos obtener en el juego. Es lo que noto o veo. Esto, pero bueno, por el momento vamos a dejarlo hasta aquí, con la invitación de que ustedes sean quienes lo jueguen, con otras opciones, con otras alternativas en los diálogos, a ver qué ocurra. Sin embargo, esta es una invitación muy bonita. Este juego no es solo un juego, es una invitación en la que se dice la guerra no es un juego. Es una invitación a reflexionar sobre todas estas consecuencias de la violencia a través de la historia de nuestro país, a través de la gente y los inocentes que son los que más han recibido lo peor de esto. Esto y todas las vidas que se han perdido, todas las vidas que se han perdido. Entonces, por eso se llama reconstrucción. O sea, Victoria llegó a su pueblo como con ese objetivo de volver a reconstruirlo, pero también revivió y reconstruyó ese pasado que condujo a que precisamente ella se fuera hace 17 años. De verdad, muchas gracias por haberme acompañado en este juego muy hermoso, muy bonito, muy emotivo. Esto también muy ilustrativo, genial, grandioso la verdad. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.